Muchas gracias por llegar. Nuestro tema, escritura de los números mayas del 100 al 150. Vamos a iniciar. 100 101 102 103 104 105 105 106 107 108 109 110 111 111 112 113 113 113 113 114 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 126 126 126 126 116 126 126 116 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 138 139 149 140 140 141 141 143 149 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 148 149 Ciento cuarenta y nueve Ciento cincuenta Hemos llegado al final de nuestro video Escritura de los números mayas del cien al ciento cincuenta Muchas gracias por acompañarme De verdad muchísimas gracias Dejen sus comentarios en el espacio para comentarios Lleguen a nuestro canal Exploren nuestras listas de reproducciones Muchas gracias también a nuestras suscripciones Nos veremos en el siguiente video Hasta luego